Durante la tarde de lunes, la Agrupación de Alcohólicos Anónimos de San Luis Potosí dio inicio con las actividades de la 26ª Semana Nacional, compartiendo esfuerzos, que culminarán el próximo 31 de enero. De acuerdo con los exponentes, la temática de este año está relacionada con la pandemia de coronavirus que se vive actualmente a nivel mundial. Bajo el tema denominado la epidemia de consumo de alcohol en la crisis del COVID-19, es como comenzó una serie de posturas y experiencias al respecto. Mencionaron que la realización del evento nacional se da en el marco del aniversario luctuoso de Bill Wilson, quien fundará la Comunidad de Alcohólicos Anónimos en 1935. Esta intervención consiste en llevar información de vida para aquella persona que sufre estragos en distintos niveles, como consecuencia de su manera de beber alcohol. Se explicó que esta situación pudiera verse más afectada por el estrés y la ansiedad que ocasiona el confinamiento a causa de la contingencia sanitaria. Fue el delegado José Juan L., quien mencionará a los pormenores de la organización sin antes afirmar que el alcoholismo es un problema grave de salud pública. Desafortunadamente en esta crisis, en esta pandemia, no podemos el día de hoy hacerlo de la manera como habitualmente lo hacíamos, tocando instituciones educativas, tocando los hospitales, los heresos nacionales. Sabemos que el día de hoy vamos a hacer un trabajo intensivo a través de las redes sociales, como es este caso, a través de las plataformas virtuales, a través de las redes sociales, por las cuales vamos a tratar de llevar el mensaje a las personas que el día de hoy padecen esta enfermedad. Daniel Casas, jefe del Departamento de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud del Estado, informó que un aproximado de dos millones de personas en el mundo mueren por consumo de alcohol y que el mayor porcentaje de estas personas inició antes de los 17 años. Además, enlistó aquellos mitos que se tienen con respecto al consumo de alcohol para combatir la COVID-19. Se piensa que al consumir alcohol metílico podemos combatir el coronavirus. Hay que tener mucho cuidado con esta información, es información incorrecta, es información falsa, pero que ha estado afectando ya al menos en cuatro estados en nuestro país y que pone definitivamente en peligro la salud de toda la población. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.